Yo la recomiendo, la compré en el dólar y me costó 2, no, 2.79 en el Family Dollar. Muy buena, rosa mosqueta. Vamos a coger una cucharadita de rosa mosqueta de crema. Esto lo voy a hacer para mí también y para ustedes. La vamos a echar, le vamos a poner un poquito de vinagre blanco. Miren el vinagre blanco, ese vinagre es muy bueno para limpiar el piso, para limpiar los baños y no es toso, no hace daño. Le vamos a poner un poquito de vinagre blanco, una cucharadita. Vamos a coger con esta misma cuchara y la vamos a coger una cucharadita de vinagre blanco y se lo vamos a poner. Después le vamos a poner una gotica de aceite de rosa mosqueta. Este aceite yo lo recomiendo muy bien para la cara, en la noche, para que le digo que las arrugas y todo, le mantiene su cute bastante bien. A mí me encanta el aceite de rosa mosqueta. ¿Y dónde lo puedo comprar? Bueno, lo pueden comprar en Matcha, en Rho, en todas esas tiendas que tienen estos productos que son muy buenos. Yo recomiendo mucho los productos de Matcha y los productos de Rho porque son maravillosos, tanto el shampoo como las cremas. Vamos a ponerle una gotica de aceite de rosa mosqueta. Y ya estamos quitando manchas y estamos, ¿cómo le digamos? Limpiándonos el cutis, quitándonos esas líneas, hidratando la piel y todas esas cosas. A la vez estamos quitando unas manchas y hidratando la piel. Vamos a ponerle este aceite de oliva, o disculpen, aceite de vitamina E, que yo lo uso, que lo compro también en la farmacia, en Matcha, en la farmacia Gogri, en todas esas tiendas, que es muy bueno. Y le vamos a poner dos goticas también, o un poquito, vamos a ponerle un poquito, vamos a ver, es muy espeso, vamos a dejar que caiga de por él mismo. Bueno, ¿y qué tiempo tienen que estar con él en la cara? Bueno, 45, 50 minutos, lo que usted quiera. El tiempo que usted quiera. Sí, también voy a recomendar, por favor, que esas personas que pueden hacerle alergia a algo que yo le estoy poniendo, si usted se pone un poquito en un lado de la cara, puede ser en el cuello, como hacemos la prueba de los tintes, detrás del cuello, como yo hago la prueba cuando voy a poner un tintes, pues bueno, debemos de hacernos una probita en la piel, y si usted ve que la piel se empieza a arrojecer, o empieza a arder, usted se lo retira rápidamente. ¿Ok? Siempre recomiendo eso para las personas que hacen, que sean la piel sensible, que sea muy fina. ¿Ve? Tienen que tener cuidado. ¿Ok? Porque quiero quitarme las manchas en el día, y deja que arda, y deja que se queme la piel. No, no se puede dejar. Si usted ve que la piel empieza a ponerse roja, por favor, quítasela inmediatamente. Yo no recomiendo, lo recomiendo para todas, pero con mucho cuidado, porque hay personas que somos alejas a cualquier cosa. Así que continuamos con el video. Vamos a ponerle un poquito de este bicarbonato, y si usted cree, esto lo quiero decir para las personas de piel sensible, que su piel es sensible, vamos a poner este, que es más sensible. Porque este, si usted sabe, es más fuerte. Le vamos a poner de este, pero yo lo voy a poner de este, porque yo sé que a mí no me hace nada. Recuerden eso, las personas de piel sensible tienen que tener cuidado. Le vamos a poner una cucharadita. Como ven ahí el, el bicarbonato y la reacción que hace, empieza a freír. Ya le digo, esto es para blanquear las manchas de la cara. No se la van a quitar de un todo, pero van a ver que la cara empieza a blanquear, que las manos le empiezan a blanquear. Y las manchitas de la cara son, de las manos, son bastante pesadas. Mire, le vamos a poner unas goticas de aceite de amendra. A mí me encanta este aceite para todo, para el cuello, para la cara, para todas partes. Para los pies agreteados, para todo. Esos pies que usted tiene agreteados, usted se la pone en la noche y se pone un par de medias, y divina. Vamos a ponerle unas goticas de ese aceite, que es maravilloso. Y yo lo compro en las farmacias, más bien en Cibie o en Navarro. Ahora, vamos a aligar. Si usted tiene guante, cuando usted se ponga esto en las manos, se pone un paresito de guantes. Nos ponemos un guante, o nos ponemos un papelito de aluminio. Yo le voy a enseñar cómo yo me lo voy a poner. Bueno, pues les repito, mucho cuidado, porque esto da mucho calor en la mano. Y si usted se lo demora en la manito, y no se revisa, le puede quemar la manito. ¿Ok? Esto yo lo voy a hacer hoy, para que vean cómo es. Miren. Yo voy a coger. Y me voy a poner en mi mano. En mis dedos, no importa que tengan prendas. Las prendas se limpian también con eso. Miren. Vamos a regar el, la cremita, por todas las manos, por toda la mano, por dentro de los dedos. Como ven, yo tengo los dedos bien finos. También tengo unas manchitas en las manos, me encanta quitar, Mara, yo me las he quitado muchísimo. Miren. 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 Miren.